En este video te explicaré las configuraciones esenciales que debes realizar en el equipo servidor. Antes de iniciar es recomendable asignar una dirección IP fija al equipo servidor. Esta dirección IP deberá estar dentro de la red de los equipos operativos y es importante verificar que la dirección esté fuera del rango de asignación del DHCP. Si cuentas con cámaras, dispositivos biométricos o cualquier otro dispositivo que se encuentre conectado a la red asignada para los equipos operativos del restaurante, te sugerimos que este punto lo consultes con tu técnico de redes. Para este ejemplo utilizaremos la dirección IP 192.158.100.25. Para asignarle en el servidor, hacemos clic derecho sobre el ícono de Windows, seleccionamos conexiones de red y presionamos la opción cambiar opciones del adaptador. En este apartado será importante seleccionar el medio de conexión por el cual el servidor esté conectado a la red, ya sea por cable de red o conexión inalámbrica. Para este ejemplo seleccionaré Wi-Fi. Hacemos clic derecho y seleccionamos estado. Podemos entrar al apartado detalles para identificar los valores actuales de la conexión de red. Nos vamos a la opción propiedades, hacemos clic sobre la opción protocolo de internet versión 4, seleccionamos propiedades y activamos la casilla usar la siguiente dirección IP donde ingresaremos la dirección IP elegida 192.158.100.25 y los valores identificamos en el apartado de estado. Al finalizar presionamos aceptar y cerrar y verificamos que los datos se hayan agregado correctamente. Ahora crearemos la regla de entrada y de salida para el puerto 5500. En la opción avanzada del firewall de Windows seleccionamos la opción regla de entrada. En el panel derecho de acciones hacemos clic sobre la opción nueva regla, seleccionamos el tipo puerto y presionamos siguiente. En el campo agregamos el puerto predeterminado 5500 y hacemos clic en siguiente. Sin modificar continuamos presionando siguiente. Una vez más siguiente agregamos el nombre que deseamos para esta red. Para guardar la configuración hacemos clic en finalizar. Continuamos seleccionando reglas de salida, aplicando el mismo procedimiento anterior. Importante, en el apartado de acción asegúrate de seleccionar permitir la conexión. Si en el servidor tienes instalado algún antivirus te sugiremos agregar en el apartado de excepciones del mismo software el puerto 5500. A continuación ingresamos a soft restaurant, hacemos clic en el menú de configuración, configuración de estación y en la pestaña general activamos la casilla estación visible en módulo soft restaurant model. Esta acción nos permitirá en los ajustes del kiosco asignar al servidor para identificar las impresoras configuradas para la impresión de comandas o bien los monitores de producción configurados, así como también los grupos marcados como visibles en el servidor. Para guardar la configuración presionamos aceptar. Estas configuraciones nos ayudarán a tener en el kiosco una conexión estable con el servidor. En el siguiente vídeo veremos las configuraciones de los productos para el kiosco.